Un mensaje de reflexión de Hilario Soleño Hilario Soleño Hilario Soleño Hilario Soleño Hilario Soleño ¿A dónde iremos a parar, compadre? En la maldad multiplicada de la que hablan las escrituras Y aunque parezca cosa rara, es una realidad muy dura Música Y esto es un aporte de simpatía musical para toda la sociedad Música 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 Música